Esto es un largo camino, sí, y muchas veces me desperté pensando que nunca lo lograría. Me metía en mi cabeza que era difícil, que era casi imposible. Muchas personas me lo decían, que yo no había nacido para ser alguien diferente. Pero sí, me veía al espejo y no me gustaba lo que él reflejaba. Quería ser otra persona, quería ser algo diferente. Y sí, a veces me desanimaba, pero ¿saben qué? Yo creí en mí. ¿Y saben lo que pasó? Pues ahora me siento muy feliz viendo todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio, todos los días de dedicación, las ganas que le puse. Cuando muchas personas no creyeron en mí, yo sí creí en mí. Y miren, este fue mi resultado. Y ahora me siento muy orgullosa de haber dado este paso y empezar un cambio de vida. Yo creo que si yo pude, tú también puedes hacerlo. Hola, hola, niñas. Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen. Y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, mis amores, bienvenidos a un nuevo video de la caja de Pandora. Pues hoy decidí hacer esta caja de Pandora hashtag como bajé de peso. Porque muchísimas, muchísimas de las preguntas que respondí en el video anterior se trataban de que Karen, cómo cambiaste, cómo... Porque antes, obviamente, yo era gordita, era rellenita. Y pues ahora he tratado de mantenerme un poco más saludable. No al 100%, porque la verdad a veces es como difícil. Hay muchas tentaciones. Y bueno, además la comida es rica. Y no puedo decir que yo sea la excepción, pero a mí me encanta la comida chatarra, hamburguesas, papas fritas, pizzas. Y ustedes, muchos de mis vlogs han visto que yo incluso me he ido a buffets de pizzas. Y pues sí, a veces hay que pecar una que otra vez, pero bueno, no siempre. Y bueno, mis amores, como les digo, muchas de ustedes me han preguntado de cómo lo hice. ¿Qué tips les puedo dar? ¿Qué consejos les puedo dar? Y bueno, aquí estoy y les voy a contar mi historia. Así que pónganse incómodas y vamos a comenzar. Y bueno, mis amores, quiero comenzar esta historia basándome de todas las preguntas que ustedes me hicieron. Y bueno, muchísimas me preguntan que cómo comencé y qué fue lo que me incentivó. Este, toda mi vida, desde que yo era chiquita, bueno, desde que tengo uso de razón en la escuela, yo siempre fui gordita. Este, practicaba todos los deportes. Practicaba fútbol, fui seleccionada de mi escuela de básquetbol. Igual, este, fui seleccionada de mi colegio para básquetbol. Y, este, siempre, incluso en la escuela, este, en, cuando estaba como en un grado 5 o 4, pertenecía al club de gimnasia de mi, de mi escuela. Y siempre, siempre, siempre fui gordita. Siempre fui gordita y, este, yo creo que eso fue como ya genética se puede decir. Es lo que a mí se me hace en ese tiempo. Pero ahora entiendo muchas cosas. Y cuando yo llegué ya a la adolescencia, empecé a quererme ver diferente. Intenté muchísimas dietas. Fui a muchísimos gimnasios. Este, hacía que la dieta de, de la manzana, que la del plátano, que la del agua y muchísimas otras cosas más. Pero después pasaron los años y pasó el tiempo. Fui mamá. Y, igual, este, subía de peso, bajaba de peso radicalmente. Subidas de peso súper, súper, súper elevadas y bajadas de peso de la misma manera. Este, así como subía, bajaba. Y, bueno, ese era un vibe de todas las cosas de, de comer, de no comer. Y mucha, mucha, mucha historia por ahí. Este, después de un tiempo, a, eh, mi hermano ya creció. Eh, nosotros nos llevamos 5 años de diferencia. Y, pues, él empezó la vida fitness. Y a los 16 años comenzó con sus rutinas de ejercicio y cosas así. Y fue, fue, fue pasando el tiempo. Hasta que, un día, él participó en un evento que se llama Men's Physique de nuestra, de nuestro pueblo. Un cuarto de giro, espaldas. ¡Ya ganaste 36! Un cuarto de giro, a la derecha. Un cuarto de giro, a la derecha. vamos a despedir con un fuerte bravo dos a menos de 72 por el costado izquierdo puede detenerse, muchas gracias Juan Bedón del gimnasio Olipo para el segundo lugar tenemos al deportista con el número 32 Lennie Guevara buen Esteban campeón de la categoría con el número 36 señor Esteban Beltrán de la ciudad nosotros vivimos y pues ahí empezó todo este él me ayudó muchísimo yo me motivé por él sinceramente porque a base de ver cómo él este hacía sus dietas y aparte de eso yo veía que él comía todo literalmente él comía todo comía frutas verduras pero también tomaba gaseosas chocolates postres y muchísimas otras cosas más y se veía súper bien entonces cuando él entró a participar en este evento yo lo acompañé durante muchos 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 días porque esto es un proceso y pues este fui aprendiendo veía que comía que no comía y pues yo iba preguntándole muchas cosas y llegué a conocer la dieta flexible en un vídeo pasado yo ya les había mencionado que es esto de la dieta flexible pero para llegar a este punto yo atravesé como muchísimas dietas mucho tiempo de no saber qué hacer mucho tiempo este de sentirme frustrada y de quererme ver entre comidas bonita o entre comidas con el cuerpazo con músculos y cosas así y este sí mis amores él me ayudó muchísimo yo este incluso empecé con él una dieta que bueno este les voy a mostrar aquí yo en mi teléfono tengo varias aplicaciones y una de ellas se llama My Fitness Fall que es una aplicación que bueno yo ya la he utilizado durante mucho tiempo y cómo fue que yo empecé esto fue por iniciativa de mi hermano él a mí me motivó yo veía cómo él cambió y pues yo les voy a ir poniendo unas fotos de cómo yo era antes y bueno sí es duro no les miento sí es difícil es un adaptarse a muchísimos cambios y como les dije yo pasé por altas y bajas cometí demasiados errores dejé de comer incluso puedo decir que sufrí de un trastorno alimenticio que bueno eso les contaré en otra caja de Pandora en otro en otro video pero sí mis amores este y qué dieta es la que hago es lo que me preguntan qué comes cómo te mantienes saludable pues la dieta que yo hago es la dieta flexible en donde tú cuentas tus calorías basándote en los macros proteínas grasas y carbohidratos este cuento los gramos que como durante todo el día y peso la comida bueno ahora ya este sinceramente ya he dejado de pesar la comida porque con el transcurso del tiempo tú te vas ya acostumbrando a saber cuánto es lo que pesa esa porción que te vas a comer ya sabes cuánto más o menos este es lo que te vas a comer y pues me ha dado muchísimo resultado voy todos los días al gimnasio a cuando tengo una serie este cada vez con mi esposo cambiamos como de rutinas y hay veces que hay rutinas de dos meses en donde vamos de domingo a domingo al gimnasio y otras veces como la que estamos haciendo ahorita descansamos un día entonces si mis amores este que les puedo aconsejar yo para empezar una vida saludable y es ir de poco a más si es que ustedes tienen esas ganas de empezar vayan comiencen no digan el lunes no digan la próxima semana y después este siempre es el el típico dicho no el lunes comienzo y hoy es jueves y me voy a comer todo lo que puedo no porque todo lo que te comes jueves viernes sábado y domingo esas calorías se van a ver después es lo mismo que pasa con el ejercicio cuando tú empiezas a hacer ejercicio el primer mes no ves cambios el segundo mes como que sí el tercer mes ya vas viendo cambios el cuarto mes y así entonces empieza ya si te decides a tener un cambio en tu vida que sea ya hoy en este momento no después no este tampoco vayas muy 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 apresuradamente porque recuerda que para aprender a correr primero hay que aprender a caminar así que si es que tú quieres empezar una vida saludable empezar a comer diferente empieza de poco a más quiero que ustedes sepan que el cuerpo tarda 21 días en acostumbrarse a un cambio en adaptarse a nuevas cosas no solamente en lo que tiene que ver fitness o mantenerte saludable sino a todo al estudio hay personas que trabajan en el día y después necesitan trabajar en la noche su cuerpo se acostumbra en 21 días a todo cambio mis amores así que sí de a poco si es que les gustan las hamburguesas pizzas y cosas así no es que van a dejar todo eso de un lado sino que van a saber medir sus porciones van a saber van a aprender a que no es lo que comes sino cuánto comes y muchísimas cosas de las que yo les digo yo he aprendido por medio de mi hermano he leído muchísimo sigo muchísimas personas fitness porque el hecho de que tú quieras cambiar no es que seis meses voy a hacer y después voy a dejar y ahí viene el típico rebote que dicen pero no este yo les puedo dar mi punto de vista a mí me costó muchísimo trabajo sí este yo era muy 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 gordita hago ejercicios todos los días trato de mantenerme con mi comida este saludable todo el tiempo y este los consejos que yo les puedo dar es que primero aprendan a amarse como son no traten de ver cambios este súper radicales en poco tiempo porque esto es un estilo de vida es algo que empieza y nunca termina este y todo va de a poquito mis amores todo 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 va de pasos chiquitos para poder empezar ya con pasos más grandes más grandes y también quiero que sepan que todos somos diferentes a unas personas les gusta verse más delgadas a otras personas les gusta verse como más definidas y a otras personas como en mi caso a mi me gusta verme así como que más musculosa entonces si como que me gusta verme más no sé no sé una palabra exacta que puedo utilizar pero o sea me gusta verme como más rellena o sea no tan delgadita pero bueno como les digo mis amores este yo sufrí bastante a mi me costó muchísimo trabajo llegar a donde estoy ahora y más aquí en los Estados Unidos porque aquí hay muchísima comida aquí hay muchísimas tentaciones aquí todo lo rápido todo lo fácil lo encuentras en todas partes y pues si es que quieres mantenerte saludable cocínate en casa este y si tienes que salir a algún sitio ya ve preparado y si es que tienes un evento o algo un fin de semana pues pórtate bien seis días y el día siete haz como yo hago el cheat day que es el día trampa o el día libre bueno eso ya les hablaré en otro video pero si mis amores este como les digo existen muchísimas maneras de mantenerse saludable y lo único importante aquí es que tú te ames te quieras como eres y que después si ves los cambios si es que los cambios que estás teniendo te van gustando pues está súper y de a poco de a poco de a poco y bueno mis amores aquí les he contado un poquito de mi historia este he padecido muchísimo he ignorado muchísimo este muchas veces también quise someterme como a esas operaciones que uff te dejan pero yo que sé 90 60 90 y bueno este todo tiene su consecuencia después no digo que no estoy de acuerdo con las operaciones no tampoco critico a las personas que se las hacen este y pues sí creo que todos tenemos nuestra forma o nuestra manera de llegar a una meta y pues para mí este yo la estoy cumpliendo me falta todavía muchísimo este como les digo es un camino muy difícil es un estilo de vida que tienen que tener y es todo lo que les puedo decir mis amores y espero que les sirva espero que pongan en práctica todo 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 lo que les he dicho en este video y bueno mis amores espero les haya gustado muchísimo este video de verdad de verdad bueno esta caja de pandora espero que les sirva mucho enfoque en más en llevar una vida saludable que llevar una vida llena de restricciones o una vida llena de presión de que cómo me ve la gente de cómo piensa la gente de mí qué cosas dice de mí eso no les va a llevar a ningún lado créanme este se los digo de todo corazón a veces muchas 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 de nosotras este pensamos que el físico es lo importante pensamos que el vernos de una manera para agradarles a las demás personas es lo que necesitamos y prácticamente esto ya se ha convertido en un tabú es lo que la sociedad ha hecho de este mundo y bueno pues como siempre y como saben yo siempre les he dicho y cada vez que puedo postear una foto puedo decir algo fitness o alguna cosa de esas siempre este les digo que ese granito de arena que ustedes van poniendo va a formar un mar entero así que no se preocupen de cómo se ven ni de lo que la gente diga simplemente el sentirte bien el sentirte saludable el sentirte feliz contigo misma eso es lo que cuenta no cuenta lo que los demás digan no cuenta lo que los demás piensen de ti así que debes en eso siempre 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 si es que necesitas algún consejo si es que necesitas ánimo escríbeme aquí abajo en los comentarios déjame tus mensajes por instagram yo siempre trato de responderles siempre que puedo les doy sus corazoncitos que me dejan tantos mensajes llenos de amor en todos mis videos y como les digo yo no soy médica yo no estudié nada de esto de fitness yo lo único que he hecho es leer y leer y leer y leer y leer y eso me ha ayudado muchísimo así que ya saben mis amores no se olviden de suscribirse a este canal a mi canal de vlogs pasen por todas mis redes sociales facebook twitter instagram y snapchat y este video ha llegado a su fin no te olvides que conmigo puedes contar siempre y nos vemos en la próxima besos bye bye y